Hola chicas, en este vídeo os quiero enseñar mi rutina capilar que es súper simple y cómo me peino la mayoría de las veces. Entonces, lo primero que hago es cepillarme con un cepillo de madera, este es de la marca Tech y empiezo cepillando desde abajo hasta arriba para no romperlo. Entonces, yo tengo un pelo seco, entonces utilizo un shampoo que me hidrata el pelo y este es de la marca FITO, que me gusta muchísimo porque es súper hidratante y luego utilizo también este acondicionador que también tiene aceite de jojoba y vitamina E y muchas cosas y no sé, es muy bueno. También deciros que yo utilizo solo productos totalmente naturales, sin siliconas y sin nada de asquerosidades. Luego voy a empezar a secarme un poquito el pelo con esta toalla que es la de Decathlon que conocemos todos que absorbe súper bien el agua y también voy a utilizar este producto de FITO que me gusta muchísimo que es anti-freeze y no sé, me gusta muchísimo porque no apelmaza para nada el pelo y también es hidratante y me gusta muchísimo. Ya veis que lo he utilizado un montón, abuso de él de hecho. Y nada, lo que voy a hacer a continuación es volver a secar un poquito el pelo y ya pues me pongo el típico turbante para que el pelo se empiece a secarse y lo voy a dejar así pues durante unos 10 minutos. Lo que hago a continuación es empezar a secarme el pelo con este secador de Roventa que me gusta muchísimo porque se puede regular súper bien el calor y el frío y lo que hago yo siempre es secarme el pelo sobre todo en la raíz porque intento no darle a las puntas y lo que hago también es peinarme un poco. Luego cuando tengo el 80% del pelo seco lo que hago es volver a coger mi producto que os enseñé anteriormente y me vuelvo a poner un poquito y no os preocupéis porque realmente como os he dicho antes, antes no apelmaza para nada. Y luego sí que voy a utilizar este tipo de cepillo en la parte digamos del flequillo porque es que si no se me queda muy achafado y lo odio. A todo esto os digo que aunque no lo parezca yo tengo un pelo rizado y sobre todo en la parte interior y en cambio en la parte digamos más exterior se me queda muy liso, no me gusta nada. Así que intento darle la forma al flequillo de esta manera tanto por abajo para darle volumen y luego pues le doy con aire frío para sellar digamos la forma y ya está. Luego en toda la parte larga de mi pelo lo que hago es pues lo que estáis viendo simplemente voy haciendo como un rulo y lo voy secando el pelo porque así de esta manera se me quedan unas ondas muy naturales pero igualmente el pelo se queda rizado y definido. Entonces a mí me gusta muchísimo el efecto que queda porque realmente yo que tengo un poco un pelo así desastre pues queda bien. Entonces si tenéis el pelo liso y queréis darle no sé como más forma y no sé unas ondas naturales sin tener que hacer rizos pues utilizar este truquito y ya me diréis qué tal os va. A mí me encanta porque me saca de un apuro sinceramente porque los rizos se me quedan definidos pero ordenados y pues nada y voy a seguir haciendo esto y de mientras también los abro un poquito el mechón para que el pelo se acabe de secar porque es que si no, si vamos girando es muy difícil que se seque bien. Al final le doy con aire frío para sellar y este es el resultado final chicas. ¿Qué os parece? A mí me gusta la verdad. Así que espero que a vosotras también os haya gustado. Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer y nos vemos el siguiente lunes con otro vídeo. ¡Chao!